Hola, soy Sergio Bargot. Bienvenidos a un nuevo video. Si has cantado, seguramente te han dicho que para tener una mejor respiración debes hacerlo con el diafragma. Y si no sabes qué es el diafragma ni cómo usarlo, en este video te voy a explicar cómo lograrlo. Antes de aprender a cantar bien, debes saber respirar correctamente. Es muy importante que aprendas a respirar con el diafragma para poder cantar con el diafragma, ya que la respiración es la base del canto. Y si no hay buena técnica de respiración, no habrá buena voz. No vas a poder durar en notas largas, no habrá potencia, se te cansará rápido la voz, no te mantendrás estable en el sonido que producimos. Si te preguntas, ¿por qué es tan importante la respiración para el canto? Pues porque nuestra voz es un instrumento de aire, y sin aliento no tenemos voz, no emitiremos ningún sonido. Necesitamos respirar correctamente para emitir el sonido de nuestra voz. Por eso es importante aprender a respirar correctamente desde el principio para poder cantar bien. Y tú te has de preguntar, ¿pero qué no también ocupo la garganta para cantar? Efectivamente, la garganta es para entonar las notas. El cerebro le manda señales a la garganta para entonar las notas, para decirnos cómo va a ir la canción. Pero el diafragma es la herramienta esencial para los cantantes, ya que el diafragma nos va a dar potencia a nuestra voz, nos va a dejar apoyar las notas para alcanzarlas más fácilmente. Si piensas que tú nunca has usado el diafragma, bueno, déjame decirte que todos usamos el diafragma inconscientemente. Al respirar, al hablar, pero bueno, ¿qué es el diafragma? El diafragma es un músculo como en forma de casco, formado por fibras musculosas que se encuentran debajo de nuestros pulmones. Este divide toda el área de nuestros pulmones, costillas, corazón, de nuestra área abdominal, de todo nuestro abdomen. El diafragma es como una liga elástica que se encuentra ubicado en toda esta parte y cuando inhalamos se expande, permitiéndonos el acceso a más aire. ¿Y cuál es la función principal del diafragma? Es la respiración. Todo el mundo usa inconscientemente el diafragma. No sabes que lo estás usando, pero ahí está el diafragma haciendo su función. ¿Y cómo respirar correctamente? Para respirar correctamente, lo vamos a hacer desde nuestra nariz, directo hacia el diafragma, hacia nuestro estómago. Vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca. El aire se debe de ir directo hacia el fondo de nuestra panza, no hacia nuestros hombros, no hacia nuestros pulmones. Todo directo al diafragma. Bueno, vamos con un ejemplo. Vamos a respirar con la nariz y todo el aire se va a ver directo hacia nuestro estómago. Y este se va a empezar a inflamar, así como embarazados. Esto es totalmente normal, no te espantes. Y ya que esté el aire irretenido, lo vamos a sacar lentamente por nuestra boca. Y vamos a regresar a nuestra posición normal con el estómago, se va a volver a poner plano. Bueno, ahora sí vamos a intentarlo. Mira como mi estómago está plano y el respirar se va a empezar a inflamar. Lo que más puedas absorber de aire. Y ya que esté una vez lleno, que ya no puedas, sácalo lentamente con la boca. Y este vuelve a su posición normal, está totalmente plano. Y esta es la forma correcta de respirar. Asegúrate de que el aire se vaya directo al estómago. No se debe de ir el aire a los hombros, ni tampoco a los pulmones. Estos no se deben de levantar o inflamar. Se va a ir directo hacia el estómago. ¿Viste cómo se inflama? Otra forma de ver esto es con un ejemplo que mi profesor me ponía. Cuando llenas una botella con agua, ¿hacia dónde se va primero el agua? Hacia el fondo. No se va hacia el medio, ni empieza por arriba, sino se va directo hacia el fondo. Lo mismo pasa con la respiración. Vamos a pretender que el agua de la botella es el aire, y la botella es nuestro cuerpo. Cuando respiramos, el aire se debe de ir directo hacia el fondo. No se va a quedar ni en el medio, ni hacia arriba, sino directo hacia el fondo. Es lo mismo. Al cantar, el aire se debe de ir directo hacia el estómago, hacia el diafragma. No se debe de quedar en nuestros pulmones, ni en nuestros hombros. Espero haya quedado un poquito más claro con este ejemplo. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser el de la S. Y lo que va a hacer este ejercicio es que nos va a permitir controlar más el aire que respiramos con el diafragma. Nos va a permitir mantenernos en notas largas al cantar. Para hacer este ejercicio, vamos a respirar de la manera que te acabo de enseñar, y vamos a pronunciar el sonido de la S. Vamos a respirar con la nariz directo al diafragma. Y una vez que se haya inflamado, vamos a sacar todo el aire pronunciando la S. Solo coloca tu mano frente a tu panza como una guía para que vayas sintiendo como el aire se va yendo solito. Hasta llegar a tu posición normal, todo plano. Bueno, vamos a volver a inhalar y vamos a sacar lentamente el aire. ¿Sentiste como tu estómago se inflamó y al sacar todo el aire volvió a su estado normal, plano? Si sentiste esto, quiere decir que lo hiciste correctamente. Trata de hacer este ejercicio lo más que puedas. El propósito de este ejercicio es que cada vez que lo hagas, dures más sacando el aire. Que cada vez dures más y más tiempo tratando de sacar el aire de tu estómago. Y esto nos va a permitir ir controlando cada vez más el aire de nuestro diafragma, y también durar más en las notas largas al cantar. El ejercicio número 2 nos va a ayudar a fortalecer el diafragma y a darnos una idea clara de cómo es cantar con el diafragma. Cómo utilizarlo al cantar. En este ejercicio aún vamos a seguir utilizando la respiración, pero vamos a usar nuestra panza como herramienta para fortalecer nuestro diafragma. Vamos a seguir utilizando la técnica de la S, pero con un pequeño ajuste. Nuestra panza la vamos a inflamar y luego contraer. Inflamar y luego contraer. Algo así. Y al inflamar la panza vamos a utilizar el sonido de la S y al contraer nos vamos a callar. Vamos a intentarlo y asegúrate de agarrar aire primero. Como lo mencioné antes, este ejercicio nos va a fortalecer el diafragma y nos va a dar una idea súper clara de cómo es cantar con el diafragma para alcanzar las notas, para sostenernos, cómo hacer fuerza con el diafragma, para mantenernos en esas notas y alcanzarlas. En este video ya aprendiste a respirar y cantar correctamente con el diafragma. Recuerda practicar estos ejercicios diarios para que puedas dominar esta técnica. En este video explico más que nada la respiración, ya que es esencial para poder cantar con el diafragma. Pero como ya aprendiste a respirar correctamente, este video tendrá una segunda parte donde explicaré más a fondo sobre cómo cantar con el diafragma y otros ejercicios. Así que checa la segunda parte de... Bueno, esto ha sido todo por mi video de hoy. Espero les haya ayudado. Y si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse al canal y compartirlo en sus redes sociales. Recuerden practicar diario estos ejercicios, ya que el tiempo que inviertan serán los resultados que obtendrán. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat. Les mando un saludo y nos vemos en mi próximo video. ¡Gracias!